Yo te llevo desde niño muy adentro Te he encontrado en el pájaro y la flor En la lluvia la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre dejaré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no? ¡Gracias! 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 ¿Cómo no creer en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo? Gracias por ver el video